Nuestra nota positiva, le contamos cómo el esfuerzo de padres, de familias y organismos civiles de apoyo lograron instalar en la frontera entre Honduras y El Salvador, la primera escuela bilingüe pública a la cual asisten menores indígenas lencas en la búsqueda del pan del saber. La noticia positiva es presentada por Agua Azul. Todo bien, todo azul. Como muestra de la voluntad de un grupo de padres de familia de la zona fronteriza con El Salvador la escuela modelo bilingüe Lenca, ubicada en el municipio de Camasca, Intibucá ofrece una educación bilingüe con los más altos estándares educativos. Estoy feliz porque es una oportunidad para mí estar en esta escuela. Los alumnos a veces en este país tienen acceso solo en escuelas privadas muy caras en las ciudades pero aquí en Camasca, en Camasca, Intibucá tenemos este proyecto muy bonito, muy prometedor. Fundada en el año 2012 y dos años después con el apoyo de la asociación Hombro a Hombro y los padres de familia toman la decisión de convertirla de privada a pública para abrir las oportunidades a los niños de los municipios aledaños. Y con el mismo esfuerzo y apoyo cuentan con ocho licenciados en lenguas extranjeras y voluntarios americanos. En sí es una escuela pública bilingüe, atendemos a diferentes niños de diferentes comunidades, muchos de ellos de escasos recursos económicos y que probablemente no tienen la oportunidad de pagar una escuela privada. Se les brinda tanto apoyo en educación, tanto en tecnología como en el idioma inglés. We are seven grades in the bilingual school, alumnado de sexto grado de la escuela bilingüe. Estoy muy feliz de aprender inglés. Hay nueve maestros y hay 140 estudiantes. En este siglo XXI donde la educación debería llegar a este nivel, sin duda esta es muestra de la voluntad e inteligencia, también de la capacidad de quienes demuestran ser solidarios con la niñez de Honduras. Desde el municipio de Camasca, Itibucá, Henry Fiallos, Telenoticias.